Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta sesión del tercer Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad. Hoy nos encontramos en este espacio precisamente con el objetivo de escuchar a tres expertos, quienes a través de sus exposiciones magistrales responderán al siguiente interrogante que les formulamos. ¿Cuáles son los nuevos elementos de la internacionalización y en qué nos beneficia o en qué nos reta ante el escenario global actual? Doy la bienvenida hoy a nuestros expertos Sandra Guarín, de la Red Colombiana de la Internacionalización, a Joaquín Guerra, vicerector académico y de innovación educativa del TEC de Monterrey, y a Daniel Mato, director de la cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y afrodescendientes de América Latina. Bien, iniciemos la conversación con Sandra, a quien doy la palabra en este momento. Muy buenos días para todos. Un saludo especial desde el oriente de Bogotá, en la Universidad Antonio Nariño. En nombre de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, agradezco la invitación a este panel tan notable, donde los compañeros y yo haremos referencia a esos nuevos elementos de la internacionalización que se han relevado, algunos otros han surgido en medio de la pandemia. Yo haré una, pues algunas anotaciones alrededor de la internacionalización, de la virtualización, de la internacionalización, con un foco especial en la movilidad virtual. Lo primero al respecto es decir, en los últimos 17 meses, pues todos hemos debido transformarnos, adecuar nuestros modos, nuestros métodos y buscar las estrategias para continuar adelante en el cumplimiento de nuestros objetivos utilizando otros medios. Es el caso de la internacionalización, pues este tiempo de necesidad de adaptación nos ha llevado a hacer uso de las nuevas tecnologías y llevar adelante nuestros proyectos. En el caso de la RCI, el 2020, pues como para todos, fue un año retador. Debimos entonces ajustar nuestro plan de trabajo y en esa adaptación hicimos grandes apuestas. Diría que la más importante de ellas fue la realización de la décima conferencia latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la educación superior, la CHEC, que en su décima versión y como una respuesta a estas nuevas circunstancias, se realizó en formato virtual. Creo que como red nunca antes nos habíamos imaginado en la posibilidad de desarrollar esta gran conferencia en una modalidad como esta y pues terminó siendo una gran experiencia de colaboración entre diferentes actores del país, el Ministerio de Educación, el ICTEX, Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, otras redes nacionales como CSYK, como la red TTU. Juntos construimos esta gran conferencia y feria internacional que resultó siendo una gran ventana de visibilidad y de interacción con el mundo. Tuvimos cerca de 950 participantes de 29 países, teniendo sobre todo un componente clave para el networking y la interacción a través de la plataforma HUBA. Esto nos ha permitido además continuar profundizando otras de esas estrategias de la red, como la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización, INILAT, una iniciativa que nació en pandemia. Es decir, que si pensamos en un ejemplo de la virtualización de la internacionalización, INILAT puede ser uno de esos grandes ejemplos de cómo ha sido posible innovar en la interacción, cómo ha sido posible construir en medio de las nuevas circunstancias. En INILAT estamos presentes seis países de la región, Argentina, Brasil, México, Chile, Perú y Colombia. Y a propósito de esta virtualización de la internacionalización y la movilidad virtual, de hecho al hacer toda la revisión de expectativas y necesidades de nuestras más de 600 instituciones de educación superior reunidas en esta iniciativa, encontramos ese deseo de continuar desarrollando procesos de movilidad y sobre todo experiencias innovadoras en línea. De esta manera nace INILAT más, el programa de movilidad de INILAT, que de nuevo, a diferencia de otras iniciativas, pues por primera vez nace en pandemia, por ahora solo tenemos experiencias virtuales. Y bueno, pues de hecho en el caso colombiano vemos como las instituciones colombianas son las que tienen mayor deseo de hacer parte de este tipo de espacios. De las más de 80 instituciones de la región que hacen parte de la iniciativa, el 50% son colombianas. Aquí entonces tenemos algunos de los ejemplos. Si nos vamos a algunas cifras, yo decía al inicio cómo este nuevo escenario ha sido la oportunidad de crear cosas, pero no solamente de crear, también de visibilizar ciertas estrategias que venían siendo desarrolladas por pocas instituciones de educación superior, pero que ya estaban en el escenario. Y ese es justamente el caso de la movilidad virtual. Hace un mes, la RCI termina la consolidación de su más reciente encuesta de diagnóstico alrededor de internacionalización con especial atención al nuevo marco normativo que tenemos en Colombia y que transforma la mirada de la internacionalización. De acuerdo con esta encuesta, nuestras instituciones miembro reportan iniciativas de movilidad virtual de tiempo atrás. Los datos que tenemos son de 2017 y ya desde entonces empezamos a ver dinámicas de movilidad virtual de profesores, de estudiantes, entrantes, salientes en diferentes modalidades. Por supuesto, a partir de 2020 encontramos una explosión de esta modalidad. Hoy en día la movilidad virtual es una de las estrategias principales para la internacionalización de nuestras instituciones de educación superior. Por supuesto que allí y celebramos desde la RCI la realización de este foro, la inclusión de la internacionalización como uno de los ejes del mismo, porque estos nuevos temas que se han puesto sobre la mesa requieren del análisis, de la construcción conjunta, de la definición de indicadores y de plantearnos cómo fomentarlos y cómo fomentar estas iniciativas con calidad. De esta manera, de hecho y como Red Colombiana para la Internacionalización, una de nuestras líneas que es Internacionalización y Calidad ha previsto para el mes de septiembre, cada miércoles de septiembre tendremos encuentros alrededor de internacionalización y calidad y el nuevo marco normativo colombiano. Movilidad virtual es uno de los temas claves y sobre todo lo que buscamos desde la RCI es que al final del proceso podamos tener una guía, una serie de orientaciones que nos permitan hacer claridades frente a qué es esto de movilidad virtual. ¿A qué me refiero? Tenemos dentro de estas nuevas estrategias que han hecho explosión en nuestras instituciones, tenemos los llamados COIL, que son estas colaboraciones de aprendizaje internacional en línea, tenemos lo que llamamos movilidad virtual, que no necesariamente es lo mismo que un intercambio virtual y la comprensión de estos diferentes elementos es fundamental para que podamos incentivarlos de la mejor manera, para que podamos medir los resultados y usar las estrategias adecuadas en los momentos adecuados. De esta manera, queremos invitar desde la RCI a hacer esta lectura de esta nueva realidad y algo que nos resulta fundamental es poder estar todos claros sobre esas definiciones para que desde las instituciones de educación superior también nos sea posible reportar estos grandes esfuerzos que se están haciendo en torno a estos diferentes temas de internacionalización en casa, que lo que han hecho es ampliar esas perspectivas de internacionalización, desligarlas un poco de la movilidad tradicional presencial y centrarse en el aprendizaje global, en el currículo, en la ciudadanía global. Entonces, quiero invitar a continuar con esta discusión durante todo septiembre y que al final de todo este proceso sigamos incrementando estos procesos de acercamiento, de interacción internacional, nacional e internacional, de hecho, fomentando y haciendo de la mejor manera posible realidad este crecimiento de la movilidad en línea, de las iniciativas COIL, de los intercambios virtuales y todo esto para el fortalecimiento de nuestras instituciones y el aporte desde la internacionalización a la calidad. Muchas gracias, Sandra, por tu valiosa intervención. Continuamos ahora con Joaquín Guerra. Por favor, Joaquín, adelante. Buen día a todos. Un gran gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Primero que nada, pues me presento. Mi nombre es Joaquín Guerra, soy el vicerector académico y de innovación educativa del Tecnológico Monterrey en México. Un gran gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Primero que nada, pues un cordial saludo y agradecimiento a la doctora Angulo, ministra de Educación Nacional en Colombia, por esta invitación para poder participar en este foro. A todos los organizadores del mismo también un agradecimiento por esta invitación. Y bueno, el día de hoy, con ustedes, con mucho gusto para poder compartir algunas experiencias en temas tan relevantes y apasionantes de la innovación educativa, como en este caso sería el uso de las microcredenciales, y presentarles una perspectiva desde la experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo en el Tecnológico Monterrey, sobre el uso de las microcredenciales. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a pasar a la presentación. Voy a compartir pantalla. Y me pongo aquí en la presentación. Pues primero que nada, como les mencioné una vez más, muchas gracias. Esto es la experiencia desde la perspectiva del Tecnológico Monterrey, en breves minutos, no hay mucho tiempo, entonces hay que ser breves. En ese sentido, pues les comento que todo esto se enmarca dentro de nuestro modelo educativo TEC 21. Y lo menciono esto porque para implementar cualquier cosa en una organización, y más con temas de innovación educativa, pues tenemos que tener una estrategia clara. Y para nosotros en el TEC, el contexto, el paraguas, es nuestro modelo educativo que lanzamos ya oficialmente, en el 2019, pero es un trabajo que llevamos ya desde varios años, desde el 2011, 2012, que lo empezamos a concebir. Y que es un modelo educativo que lo que propone y lo que estamos haciendo es un aprendizaje basado en competencias, en el desarrollo de competencias. Entonces, la mayor transformación que tiene este modelo es eso, el cambio hacia educación por competencias. basado fundamentalmente en el aprendizaje en retos, con retos, y los retos pues son problemas reales vinculados con organizaciones, con empresas de la sociedad, y en el cual los alumnos desarrollan sus habilidades, conocimientos, competencias, y además suma este modelo, todo el desarrollo de competencias que llamamos transversales, que más allá de las disciplinares, pues tiene que ver con todo el tema del desarrollo de la persona, emprendimiento, compromiso ético y ciudadano, razonamiento para la complejidad, pensamiento crítico, comunicación, autoconocimiento, etc. Entonces, todo esto lo menciono porque eso es lo que nos da la pauta para poder fortalecer y desarrollar las microcredenciales. Entonces, en ese sentido, ¿qué vemos? Vemos que la vivencia de nuestros alumnos pues va a pasar desde que llega con nosotros, la inscripción, durante sus estudios, y en ese proceso de sus estudios, nuestros alumnos van a poder ir avanzando en distintas etapas de alcanzar ciertos reconocimientos, insignias, como se les llama, para lograr una microcredencial. Y que obviamente esto permita generarse posteriormente, oficialmente, un documento físico o digital, ambos, que permita que el alumno tenga constancia de esa microcredencial que alcanzó durante los estudios. Para nosotros en el TEC es un distintivo, ¿verdad? Digital, puede también hacerse en papel, pero por supuesto que estamos moviéndonos más al tema digital, con una validez por parte de la institución que le da carácter de oficial y que lo que busca es que el alumno tenga un reconocimiento en su portafolio que sea de valor para el alumno y para el mundo laboral o en su carrera profesional que lo pueda distinguir o pueda tener la seguridad de que adquirió una serie de competencias relacionadas con esa microcredencial. En ese tenor también, pues, decirles que estamos hablando de una microcredencial que cumple con criterios definidos por expertos y que puede estar asociada a la malla curricular, al plan de estudios, o también puede seguir rutas alternativas. Si es a la malla curricular, se aprovechan las actividades de aprendizaje dentro de las materias, unidades de formación, como le llamamos nosotros, y el profesor trabaja en compañía del alumno para desarrollar esas competencias. Y no importa que el profesor cambie o haga algunos cambios en los retos o problemas a resolver, lo importante aquí es que todo está anclado a las competencias a desarrollar, que esas permanecen independientemente del reto que se vaya a resolver. Y obviamente caminos alternos donde el alumno podrá desarrollar otras actividades fuera del salón de clases o fuera del plan de estudios y que pudieran ser reconocidas como parte de esta microcredencial. Obviamente son flexibles, el alumno puede determinar, que estamos buscando que sean flexibles para que el alumno pueda también personalizar y determinar el espacio, el momento, el tiempo, ¿verdad? De cuándo las puede llevar. Mucho de esto que les comento está en desarrollo. Algunas cosas las hemos piloteado, otras ya están en proceso, pero insisto, es para transmitirles ya un ejemplo concreto de cosas que estamos haciendo. ya en la práctica, en la vida real. Por ejemplo, hemos definido que queremos en áreas de emprendimiento ciertas microcredenciales que tienen que ver con innovación, con gestión financiera, con el impacto social que podemos tener como personas dentro de un entorno de nuestras comunidades. Otras microcredenciales pueden ser, por ejemplo, la carrera de arquitectura. Aquí estos ejemplos. Por ejemplo, en el tema de, y muy más específico, en el tema de sostenibilidad. Estamos diseñando microcredenciales que pueden tener, por ejemplo, temas de diseño arquitectónico bioclimático, construcción sostenible, responsabilidad socioeconómica en la arquitectura, la simulación energética en la edificación. Entonces, esto ha sido definido por expertos del área, de nuestros expertos en el TEC. Y entonces, esto se inserta en el currículum, en la malla curricular, como les mencionaba, por ejemplo, aquí podemos ver la malla curricular de todo lo que es la carrera de arquitectura definida bajo nuestro nuevo modelo educativo en áreas de, en etapas de exploración, enfoque y especialización con una duración de ocho semestres y pueden ver que tenemos materias y tenemos lo que nosotros llamamos bloques. Esos bloques son espacios de aprendizaje utilizando retos, resolución de problemas para el desarrollo de las competencias. Pero aquí lo importante que quiero resaltar es que puede haber distintos momentos donde se vayan desarrollando ciertos reconocimientos, pero también tenemos ya definidas, estamos definiendo rutas y por ejemplo, pueden ver esta ruta en verde o la ruta en rojo donde el alumno dentro de la malla curricular de las materias o de los bloques que está atendiendo va obteniendo ciertas insignias donde se le reconoce el desarrollo de ciertas competencias y que conforme va avanzando en esas insignias que son estas estrellitas, el alumno va juntando evidencia que le va a permitir al final, donde ya tenemos estos escudos, al final obtener esa microcredencial que puede ser por ejemplo en el tema de un diseño sostenible, el buen uso de la energía, como lo mencionaba previamente en este ejemplo, concluye con una microcredencial en responsabilidad socioeconómica en la arquitectura, por mencionar un ejemplo. Entonces, esto es como lo estamos trabajando. Obviamente, estas microcredenciales queremos que sean verificables en cualquier lugar, momento, espacio, de ahí que también estamos implementándolas ya con la tecnología blockchain, que nos permite garantizar una verificación en cualquier lugar, momento, tiempo, no es alterable, ¿verdad? Es inviolable, se puede compartir por cualquier espacio digital que el alumno desee y obviamente es un estándar mundial. Entonces, menciono esto porque todo el diseño va acompañado de una tecnología ya aprobada en el tema de verificación y esto es importante porque es que confundimos que el blockchain es la microcredencial y no. La microcredencial es este diseño que generamos de todas las cosas que tiene que hacer el alumno, las evidencias, el portafolio que tiene que cumplir para poder juntar esta microcredencial, pero blockchain es la tecnología que habilita la seguridad, la validación, el que se pueda compartir, la inviolabilidad. Y bueno, también aquí cómo funciona ya que el alumno tiene su microcredencial, pues obviamente la institución la otorga, se emite a través de blockchain y el alumno la puede compartir en sus redes o con sus empleadores y el empleador lo que hace es directamente en lugar de buscar a la institución y como se hace tradicionalmente pedir por carta, por teléfono, por correo electrónico, directamente a un clic hace la verificación de blockchain que le dice si esta microcredencial en diseño arquitectónico, en sustentabilidad, en energía, está hecha por el alumno y cumplida. Aquí podemos ver que también esto se puede emitir obviamente en un reconocimiento electrónico, digital, pero también en papel si así lo deseara el alumno, no me voy a detener mucho en esto, simplemente lo que quiero es manifestar cómo se vería una vez que yo emito la credencial y que está lista para que el alumno la pueda compartir, si me voy concretamente al ejemplo, ¿qué pudiera compartir el alumno en sus redes? ¿Podría compartirle al empleador, por ejemplo, una liga a esta microcredencial y hacer la verificación? Voy a darle click, voy a ponerlo en modo presentación nada más para que vean ustedes cómo dándole click a la liga se puede uno verificar. Muestro el ejemplo de lo que el alumno o el empleador puede hacer. Aquí lo que quise yo mostrar es a grandes rasgos en este pequeño tiempo todos los pasos que hemos implementado en el tecnológico de Monterrey que tienen que ver desde el contexto de nuestro modelo educativo que es lo que guía la estrategia que guía lo que estamos haciendo para pasar por un diseño basado en educación por competencias el diseño de las microcredenciales en áreas como por ejemplo arquitectura insertarlas en el avance de la malla curricular que el alumno vaya obteniendo insignias sobre este camino definido esta ruta una vez obtenida la microcredencial después de varios pasos esa microcredencial se le da al alumno y se valida con una tecnología como blockchain para que pueda ser transferible perdón para que pueda ser compartida se puede verificar en cualquier lugar momento espacio tiempo y ser violable y tenga una validez oficial entonces a grandes rasgos esto sería lo que estamos haciendo obviamente con mucho gusto de poder seguir compartiendo información y bueno si hubiera algún comentario pregunta también poderlo poderlo discutir pues hasta aquí mi presentación muchísimas gracias agradecemos a joaquín por su participación su visión del aprendizaje basado en retos las microcredenciales y el blockchain desde el tecnológico en monterrey para finalizar esta sección de exposiciones magistrales en este momento recibimos a daniel mato adelante daniel con la exposición hola soy daniel mato investigador del conicet y director de la cátedra unesco educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes con sede en la universidad nacional de 3 de febrero en buenos aires argentina buenos días a todas a todos a mis compañeros de panel agradezco mucho la invitación a exponer en este foro creo que es un tema importantísimo me propongo compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de internacionalización y aseguramiento de la calidad de la educación superior desde una perspectiva intercultural el año pasado durante el segundo foro internacional sobre el aseguramiento de la calidad de la educación superior el instituto internacional de la unesco para la educación superior en américa latina y el caribe presentó el estudio titulado la garantía de calidad y los criterios de acreditación en la educación superior perspectivas internacionales en esa ocasión al inaugurar el evento la ministra de educación de colombia señaló cito textualmente el proceso de aseguramiento de calidad es de transformación institucional acompañado por la innovación y centrado en responder a las expectativas de los estudiantes en conexión con el contexto y con lo que requieren las regiones y el país estas palabras destacan varios aspectos clave para reflexionar acerca de cómo la adopción de una perspectiva intercultural resulta necesaria para diseñar políticas y programas de aseguramiento de la calidad y de internacionalización de la educación superior para comenzar quisiera retomar las palabras de la ministra para frasearlas con un foco en particular porque las considero especialmente importante para mi exposición de hoy la ministra nos dijo el aseguramiento de la calidad debe centrarse en responder a las expectativas de los estudiantes en conexión con el contexto y con lo que requieren las regiones y el país al respecto desde una perspectiva intercultural resulta necesario recordar que en ningún país latinoamericano ese estudiantado constituye una población homogénea sino que en muchos sentidos resulta diversa como diversos son también los contextos y las diferentes regiones al interior de cada uno de esos países de manera convergente con esta referencia a la existencia de diversidades así como con las palabras de la ministra el mencionado estudio del IESAL señala que la acreditación de la calidad debe atender al desafío de promover la calidad respetando la diversidad pero las convergencias no terminan allí el equipo de la CREES 2018 encargado de realizar el estudio sobre la educación superior como parte del sistema educativo señaló que si bien existen múltiples definiciones del concepto de calidad en general se acepta que la calidad de la educación no puede analizarse sin tomar en cuenta el entorno social económico y tecnológico en que se desarrolla y las necesidades y demandas provenientes de ese entorno en este sentido el concepto de calidad resulta indisociable del de pertinencia ese mismo estudio del IESAL destaca que la calidad de la educación media es en gran medida responsabilidad de la educación superior pues en ella se forman quienes diseñan el currículo las estrategias pedagógicas los mecanismos de evaluación y además quienes ejercen en la profesión docente esta conclusión resulta especialmente relevante porque nos recuerda que del aseguramiento de la calidad de la educación superior depende la posibilidad de garantizar los derechos educativos de toda la población esta conclusión de ese estudio de la CRES 2018 me lleva a destacar la existencia de otra significativa convergencia entre las voces en juego como podemos observar la convocatoria al foro que hoy nos reúne destaca la consigna calidad es de todos y para todas las IES estas palabras enfatizan el propósito de abarcar toda la población y a todos los modelos de IES con todas las diversidades características de cada uno de estos conjuntos en esta consigna resuena el objetivo de desarrollo sostenible número 4 el cual nos convoca cito textualmente a garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos yo agregaría todas en los principios de la agenda 2030 todos explícitamente remite a todos los segmentos de la sociedad independientemente de su raza género grupo étnico e identidad estas son palabras de los ODS y de la agenda 2030 no mías estoy citando el ODS 4 resulta especialmente importante para la educación superior porque en ella se forman técnicas técnicos y profesionales que suelen jugar papeles influyentes en los más diversos campos económicos políticos culturales y sociales además es en la educación superior donde se forman las y los docentes de todo el sistema educativo de cada país en América Latina para poder poner en práctica la consigna antes mencionada y las propuestas también mencionadas resulta necesario comenzar por reconocer que todas nuestras sociedades son pluriculturales en América Latina en su conjunto las personas afrodescendientes y de pueblos indígenas representan aproximadamente el 30% del total de población más allá de diferencias entre países numerosos estudios y documentos de organismos internacionales muestran que todos estos países sin excepción estos grupos de población están subrepresentados en la educación superior esos estudios revelan la existencia de brechas e inequidades que afectan los derechos educativos de estos dos grupos de población pero además estos estudios estos mismos estudios nos proveen pistas de los serios problemas de calidad de nuestra educación superior porque si esta no es inclusiva no puede considerarse que responde a las demandas del entorno además si casi no incluye a estos grupos de población entre su estudiantado personal docente directivo y de investigación y para peor sus planes de estudio tampoco incluyen sus conocimientos historias lenguas y visiones de mundo difícilmente podrá formar profesionales de calidad para sociedades pluriculturales a menos que nos olvidemos que la calidad es un concepto indisociable del de pertinencia es precisamente para responder a estos desafíos que la adopción de una perspectiva intercultural resulta imprescindible para el aseguramiento de la calidad de la educación superior la existencia de diferencias culturales no sólo puede observarse en el plano internacional sino también y de manera muy significativa al interior de cada país latinoamericano los propósitos de adquisición de aprendizajes y competencias interculturales no pueden limitarse al plano internacional las diferencias al interior de cada país latinoamericano son muy relevantes en América Latina estas diferencias están fuertemente asociadas a inequidades históricamente construidas por acción precisamente de los propios estados desde la fundación de nuestras repúblicas me refiero especialmente a las inequidades que afectan a personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas pero también a las que afectan a poblaciones rurales sin tierra poblaciones ribereñas de pescadores y pescadoras sectores populares urbanos y poblaciones que han sufrido desplazamientos forzados la adopción de una perspectiva intercultural resulta necesaria y útil para poder ver estos problemas y para alertarnos acerca del riesgo de que las políticas y programas de internacionalización lejos de servirnos para el aseguramiento de la calidad acaben profundizando desigualdades e inequidades este es un riesgo que ya nos advirtió otro de los estudios realizados para la CREES 2018 precisamente el dedicado a estudiar la internacionalización e integración regional es por todos estos motivos que la adopción de una perspectiva intercultural resulta imprescindible y útil para diseñar y ejecutar políticas y programas de aseguramiento de la calidad y de internacionalización de la educación superior muchas gracias muchas gracias Daniel por esta intervención desde la cátedra UNESTO a los tres expertos mi más sincero agradecimiento por su participación que nos enriquece y nos amplía la perspectiva de este diálogo referente a la internacionalización en el marco del escenario global actual en el marco de esta sesión es importante conocer los avances que la educación superior ha tenido en torno al tema de la internacionalización que se viene articulando desde el ministerio de educación nacional con diferentes acciones de carácter interinstitucional que nos ha permitido fortalecer articular y promover la educación superior hacia el interior pero por supuesto también hacia el exterior del país estos procesos se vienen materializando en políticas en planes en estrategias y en acciones que se materializan en las instituciones de educación superior así como en diferentes lineamientos de política pública en el ámbito local en el ámbito regional en el ámbito nacional considerados como prioritarios para la educación superior en el siglo XXI esto con el objetivo de facilitar la movilidad de los recursos humanos de los recursos financieros la colaboración académica y la colaboración científica todo esto para por supuesto elevar los niveles de calidad de las instituciones de educación superior una de las principales estrategias para promover la internacionalización de la educación superior da cuenta de cómo generar mayores acciones de movilidad académica tanto entrante como saliente y estas acciones están direccionadas a consolidar la participación de nuestras instituciones en grandes conferencias internacionales en Estados Unidos en Asia Pacífico en Europa y en América Latina estas conferencias año tras año reúnen expertos académicos y delegados de las instituciones de todo el mundo que les han permitido profundizar sus relaciones y explorar nuevas alternativas de colaboración académica y de colaboración científica la inclusión de la internacionalización en las diversas funciones sustantivas de la educación superior genera diferentes efectos potencia su calidad potencia su efectividad y por supuesto su pertinencia este resultado debe responder al propósito de formar capital humano preparado para enfrentar las problemáticas mundiales para vivir en sociedades globalizadas y aportar significativamente a la sociedad esto para desarrollar soluciones a cada uno de los retos globales que precisamente nos trae nuestro entorno como se ha resaltado en varias oportunidades lo han mencionado nuestros expertos panelistas el día de hoy en particular la declaración mundial sobre la educación superior para el siglo 21 de unesco la internacionalización es y debe ser un componente clave de la pertinencia de la educación superior en la sociedad actual esto que permite llevará cada vez a que haya un mayor y un mejor entendimiento entre las culturas entre las sociedades y lo más importante entre las personas por supuesto entre más procesos de internacionalización logremos fomentar estaremos incrementando la eficiencia de los procesos de enseñanza aprendizaje ahora bien es importante resaltar que en el mundo de hoy como consecuencia de la globalización de la tecnificación de la digitalización de nuestras economías y de la sociedad del conocimiento no sólo compiten entre sí los aparatos engranajes económicos sino también los sistemas educativos y las políticas de desarrollo científico y de desarrollo tecnológico y los sistemas nacionales de innovación de cada uno de nuestros países este es un desafío y ante este desafío estamos convencidos de la pertinencia de la calidad y de la acreditación de los sistemas educativos y particularmente del nivel superior como un determinante en muy buena medida en cada lugar del país para fomentar un mundo altamente competitivo teniendo en cuenta esta realidad es necesario mencionar los procesos de transformación que hoy día están atravesando los sistemas de educación superior y que propicien fomentan el fortalecimiento de sus capacidades de docencia de investigación y de extensión y que también deben lograr un mayor balance entre las funciones básicas de la educación superior así como esa flexibilización de las estructuras académicas que la rigen actualmente en línea con estas tendencias es bueno mencionar que la internacionalización trae la necesidad de cambios en los programas de la actualización de la superación académica de la reconversión del personal docente del personal de investigación de la reconversión reformulación revisión de las actividades de extensión por supuesto esto debe ser acompañado con los estímulos apropiados que permitan esa promoción cada vez más de una vinculación de la universidad con el estado y con todos los estamentos de la sociedad para el caso colombiano para el caso de nuestro país es necesario entender la diversidad de nuestro ecosistema institucional de estos ambientes donde se desarrolla la educación superior que incluyen por supuesto nuestra diversidad de instituciones técnicas profesionales de instituciones tecnológicas de instituciones universitarias así como de los entes universitarios autónomos que aportan al panorama de la internacionalización desde sus misiones desde su identidad desde la concepción particular que han dado sus comunidades académicas debemos considerar la integración de la diversidad de los territorios de los aportes que desde la diversidad desde los diferentes contextos aportan las instituciones y las comunidades a la educación superior esta reflexión es que desde el ministerio de educación nacional hemos venido desarrollando en articulación con los actores del sector nos han permitido consolidar una nota orientadora sobre la internacionalización de la educación superior en Colombia que esperamos responda desde una mirada global desde una mirada inclusiva y desde una mirada flexible a la pregunta del para qué y el cómo de la inclusión de una dimensión internacional integral en la educación superior colombiana con esta nota que presentamos tenemos los siguientes objetivos el primero brindar elementos que nutran la armonización de los currículos con estándares aceptados internacionalmente en segundo lugar fortalecer la gestión de la identidad institucional precisamente para esa inserción en los contextos globales reconociendo las particularidades de nuestras instituciones el tercer objetivo es de robustecer los procesos de enseñanza y aprendizaje precisamente incluidos en la investigación como la extensión con proyección internacional agregar los diferentes valores de nuestras propuestas educativas promover el desarrollo de las competencias internacionales de las competencias interculturales y globales para la formación de ciudadanos del siglo 21 contribuir a la movilidad académica a la movilidad científica de los estudiantes y de los docentes por supuesto esta nota orientadora ofrece sugerencias desde las cuales se aborda la internacionalización de manera integral en armonía con la normatividad vigente en educación y considerando la diversidad de las instituciones de educación superior su propia identidad y su contexto y su contexto particular además pretende generar claridad sobre conceptos básicos y sobre el abordaje de una internacionalización integral lo anterior permite generar entendimientos amplios permite generar entendimientos flexibles inclusibles posibles que realmente afronten y resuelvan las necesidades de las instituciones y las tendencias internacionales este documento estará a disposición de la comunidad universitaria para servir como instrumento guía de las políticas de internacionalización que desarrollen en el marco de esa autonomía y cuenta también con una propuesta de indicadores que esperamos fortalezca los lineamientos que las instituciones de educación superior acojan para finalizar es importante reflexionar de cómo con la pandemia existe una alta incertidumbre sobre el rumbo que va a tomar la internacionalización esto debido a los cambios sociales a los cambios económicos que se están presentando en todos los países del mundo una de las reflexiones que están sobre la mesa es la forma de garantizar la igualdad de las oportunidades en los procesos de internacionalización y precisamente estos espacios académicos cobran una especial relevancia porque permiten aportar elementos que contribuyan a fortalecer la construcción de esa hoja de ruta nacional para avanzar en la integración de la internacionalización en los procesos educativos y asumir ese rol proactivo que le corresponde al sector en los procesos relacionados con la globalización pero muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta en este panel de nuestro tercer foro internacional de aseguramiento de la calidad para mí fue un placer moderar este panel un agradecimiento particular a Sandra un agradecimiento particular a Daniel Mato y por supuesto a Joaquín Guerra quienes con sus reflexiones contribuyen a generar esta hoja de ruta que le corresponde desarrollar a los procesos de internacionalización en el país que le corresponde a la cinta